Un mediodía que estuve pensando Este paseo es de Leandro Díaz Este paseo es de Leandro Díaz Pero parece de milianito Tiene unos versos bien chiquititos Y bajititos de melodía Tiene una nota muy recogida Que no parece hecho mío De la que estaba en el río Pensando en Matildelina De la que estaba en el río Pensando en Matildelina El sentimiento se hizo más grande El sentimiento se hizo más grande Que palpitaba mi corazón El bello canto de los turquiales Me acompañaron una canción Canción del alma, canción querida Que para mí fue sublime Al recordarte Matilde Sentí temor por mi vida Al recordarte Matilde Sentí temor por mi vida Si ves que un hombre llega a la agua Si ves que un hombre llega a la agua Toca el camino y se va pa'l plan Está pendiente que en la sabana Vive una hembra muy popular Es elegante Todos la admiran Y en su tierra tiene fama Cuando Matilde camina Al paso allá en la sabana Cuando Matilde camina Al paso allá en la sabana Cuando Matilde camina Al paso allá en la sabana Cuando Matilde camina Al paso allá en la sabana Cuando Matilde camina Al paso allá en la sabana